pero mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hace la misión limpieza a fondo nivel 4 del acto 3 confrontación de mother warfare zombie esta misión consiste en que hay que despejar una fortaleza infectada en la zona de amenaza alta o sea la zona 3 a la roja y esto nos da como recompensa una pegatina de equipo letal y 2.500 experiencia algo que sí le tengo que decir antes de ir a esta zona mejoren sus armas por lo menos a nivel 3 y tengan varios autores revivir y placas porque lo van a necesitar y por parte de la estrategia yo les recomiendo que tengan granadas señuelos monos o agujeros negros para que así puedan distraer a los zombies y otros fueron más adelante le explico mejor la estrategia yo aquí como armamento tenía el bastón de policía nivel 3 porque es súper bueno para matar zombies rápido ustedes pueden elegir cualquier otra arma y muchas armas que están súper fuertes pero yo en este caso prefiero usar esta porque ya venía de matar al que la tormenta entonces nada tendremos que ir a la zona 3 y vamos a tener que ir a una de las fortalezas infectadas a destacar de que en estas por lo general van a ver muchos zombies y por lo menos dos imitadores en la parte de arriba esta súper fortaleza tiene demasiados quistes entonces yo les recomiendo que si ustedes medio afuerita pueden romper la mayor cantidad que puedan perfecto entonces nada el truco es romper unos cuantos quistes atraes a todos los zombies lejos de la fortaleza los matas y luego vuelves a ir a la fortaleza a romper quistes como ya he mencionado primero empiecen destruyendo todos los quistes que puedan romper desde afuera esto para evitar tener que entrar y hacemos lo mismo esperamos que lleguen los zombies que respawn en estos quistes y los limpiamos ya cuando ustedes ya si tengan que ingresar adentro las fortalezas yo recomiendo que usen sus granadas señuelos agujeros negro mono para que éste le cree tiempo y ustedes puedan romper la mayor cantidad de quistes posible recuerden apenas el efecto de la granada termine yo recomiendo que ustedes salgan y limpien los zombies afuera para luego volver a entrar siempre teniendo mucho cuidado y timeando cuánto demoran las granadas porque fíjate que en esta parte yo estaba rompiendo mis quistes y por confiarme y no salir de una que de aquí en una calle sin salida y me tumbaron por eso son las importancias de esta granada señuelos es para evitar que los zombies adentro se acumulen y te tumben porque ya que adentro hay muy poco espacio para poder maniobrar y los zombies son rápidos te pueden tumbar y aquí como consejo si los tumban ustedes no se atoren en revivirse rápido tomense sus tiempos que los zombies se vayan dispersando y salgan de la fortaleza sin ningún problema ya cuando usted tenga una zona segura se pueden revivir y proceden a matar a todos los zombies para luego volver a entrar dentro de la fortaleza ya final seguimos haciendo la misma estrategia hasta que termine de romper todos los quistes y así termina de hacer la misión recuerden cada vez que termine una misión le van a dar su ventaja aleatoria y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau chau y